...estudio de primer plano conversando con Francisco Guaitipán y dejamos enganchar a Mitzi que está en un móvil Mitzi, ¿estás ahí? Ahí está ¿Cómo estás Mitzi? Hace dos semanas que no te vemos pero yo te veo bastante mejor que el 3 de noviembre cuando nos encontramos aquí en el estudio Hola Fran ¿Más tranquila? Sí, más tranquila ¿Y se han visto con el caballero este? Porque la semana pasada la Pamela Díaz dijo que ustedes estaban juntos viendo el primer plano No, no juntos Yo no vi primer plano la semana pasada Mitzi, hola Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Oye, ¿y en Rapel qué pasó? Porque yo supe que estuvieron el fin de semana con un grupo de amigos en Rapel Sí, fui a Rapel, conversamos un rato ¿Es parte de la reconquista? No sé si te la reconquista, pero... Tiempo al tiempo ¿Cuánto mérito? ¿Cuánto? Tendría que hacer, Francisco, para que existiera la más mínima posibilidad siquiera de tener un romance contigo Mucho O sea que hoy día no nos vamos a arreglar O sea que me estoy sacando el sono y me voy para casa porque pensé que hoy día había reconciliación, la cuestión viene para larga ¿Cuántos días tenemos que quedaros para pedir la hora mañana? La maldita comida y la bendita comida La divina comida La divina comida, perdón La divina comida, perdón Maldita moda, la divina comida Por favor, concéntrate No me voy a dar mi relación de 21, 22, 23 años por una cuestión que ocurrió un mes cuando estaba mal Me sentía mal, me sentía mal, estaba borrado No sé lo que me pasó y todo aquello ¿Eso es un buen inicio para ti que Francisco reconozca su error y que tenga toda la disposición de volver? Mira Julito, es un buen inicio que él reconozca lo que pasó, pero uno puede perdonar pero no olvidar Es que es importante eso que dice la Mitzi porque en el informe que vimos fuimos a entrevistar a varias personas de la televisión Y la Carla Constant decía, bueno, cada uno sabe, a veces uno está en la disposición de perdonar Pero la convivencia en el día a día después de algo así, independiente del perdón se hace muy difícil Porque yo me imagino que en cada discusión vuelve a salir el tema y vuelve a salir el dolor, la rabia Eh, sí Pero cuando hay hijos también, Mitzi, buenas noches, te hablo Vasco Hola Vasco Cuando hay hijos, pucha, ¿se tiene que hacer algún tipo de esfuerzo o no? Mira, es que uno no tiene que hacer esfuerzo por los hijos Porque ya mi hijo es tan grande Si yo lo voy a perdonar a él, lo voy a perdonar porque a mí me nace perdonarlo, porque lo amo, pero no por mis hijos Porque uno no tiene por qué meter los hijos, la relación de los hijos entre papá e hijo es de los hijos Si yo lo voy a perdonar a él es porque yo lo amo O sea, ¿todavía lo amas? Si, lo amo, lo amo, él sabe que lo amo No, y deduzco de lo que dice la Mitzi, que hay un camino que es reconciliarse con Mitzi Y hay otro camino paralelo que es que los hijos lo perdonen Y como dice la Mitzi, ese es un problema entre Francisco y sus hijos Pero Mitzi siempre ha dicho que ella ama a Mitzi Sí, Francisco, eso, mira, está emocionado Mitzi acaba de decir que todavía te ama ¿Qué sientes con esas palabras? No sé, ¿verdad? Tengo como... como vergüenza ¿Por qué? Por lo que hice O sea, mira, una mujer hermosa La expuse a... a todo esto Escuchar de sus... de sus labios que me aman Yo... Yo hace un tiempo atrás Cuando... Llevábamos enojados un año Yo así jugando Pero igual me ha costado mucho reconquistar de nuevo a Mitzi Le pregunté si ella quería casarse conmigo de nuevo Porque ya tenemos 21 años A los 25 años Podemos volver a... ¿Todo de plata, claro? Y ella me dijo que sí, pues Y yo en mi... En mi falta que he hecho Tenía... Tengo una sorpresa para ella Pero... Parece que es muy temprano todavía Para... Para darle... La sorpresa De la forma que me la quiero jugar Para que ella... ¿Cómo? Para que ella me... Me siga dando una oportunidad de perdonarme Yo sé que no me va a perdonar ahora Me lo acaba de decir Me va a costar Mañana tengo que volver a... A seguir trabajando En ella En los hijos En Yarixa Que... Ayer tuve la fortuna De llegar temprano a la casa Porque yo no me quedo en la casa Pero aprovecha Que todo Chile te está mirando Llegué temprano a la casa Y pude llevar a Yarixa a la universidad Y tuvimos un... Una larga conversación Pero eso es lo que tú te perdiste Huayqui Sí Disfrutar tus hijos día a día Disfrutar tu nieta Disfrutar tu mujer Y negar a tu mujer Porque me negaste Que estaba ahí separado por mí Durante dos años Y nunca he estado separado de mí Durante dos años Dormiste conmigo en la misma cama Te levantabas todos los días Diciendo que me amabas Y fuiste a otro lugar a negarme O la muchacha no ve tele O no está conectada en las redes sociales Para que no sepa que yo soy tu mujer Y no le da vergüenza Pararse en un programa Y ir a diferentes programas Sabiendo que fue tu amante Y decir que tú No eras casado Que estabas divorciado Que tenga un poquito de dignidad Sí, por eso Pues ya En verdad por eso Pues yo Yo ya lo dije Ya cometí un grave error Y Si mi exis me va a perdonar Yo voy a luchar por ella Hasta el último Yo la amo Yo elegí a la A la mujer Correcta Para tener mis hijos Para estar toda la vida con ellos Y no sé qué decir No tengo No tengo como Igual yo Y si me amabas tanto ¿Por qué me engañaste? Porque yo te he amado toda la vida Y en mis pensamientos Jamás ha estado ningún hombre Te he respetado hasta el día de hoy Sabiendo que tú me engañaste Por eso Pues me equivoqué Y te lo he dicho Y te lo he dicho mil veces Y hemos hablado Y no hay día No hay día que yo no despertara Diciéndote Una bonita palabra Diciéndote que te amaba Así que si tú dices Que estabas mal conmigo Nunca he estado mal conmigo Podríamos tener problemas Así como todo matrimonio Sí, sí, está bien Pero si te estás excusando Que tú estabas mal conmigo No, no, no No me estoy excusando No me estoy excusando ¿Cómo me estás excusando? ¿Por qué me decías eso? Sí, porque me estáis diciendo ahí Que tú estabas mal conmigo Hace un año No mal No, no Pasamos mal Como todo matrimonio pasamos Entonces yo Porque teníamos entonces Alto y bajo Yo tendría que haberme buscado Otro mino y haberte cagado No No Por eso Pues yo me equivoqué Siempre te respeté Siempre te respetaba Hasta el día de hoy Por eso Y lo estoy diciendo Y ya está Pues ya No sé qué más decirte Pues yo te voy a amarte siempre Y si me perdonáis Voy a seguir luchando Pues si no Mirzi Yo siento que la Mirzi Todavía tiene mucha Mucha rabia Y yo la entiendo La verdad Porque Y porque lo ama Porque si le diera lo mismo Si Huayquipán Ya no fuera parte de su vida Le da rabia Porque lo quiere Y porque uno se enrabia De querer a una persona Que te traiciona Y que Que no se Que no se comporta A la altura de las circunstancias Digamos Como dice la Mirzi A la altura de una familia De unos hijos De un matrimonio De una pareja Pero igual También tengo que decir Que por lo que conozco a Mirzi Tampoco la conozco tanto Pero las veces que he estado Con ella acá Que creo que el amor de Mirzi Es más fuerte Que su rabia Eventualmente En algún momento El amor va a superar Es lo que yo creo Yo no soy Vanessa Daroch No trabajo en la hermandad Ni nada Pero Tengo la sensación De que el amor de ellos dos Va a ser más fuerte Que este Que este condoro Es lo que creo yo Yo no soy terapeuta Pero Los perdones Después vienen Tienen que venir Con Con un grado De reconciliación De reparación Y reparación En el sentido De no estarse sacando Las cosas Exacto A cada rato Si no tienen Ni un brillo Volver Digamos Pero Lo que yo creo Que a la gente Le pasa un poco Mirzi Es que Francisco ha reconocido Que era en barro Que se equivocó Tú todavía estás dolida Por las cosas Que le dijiste recién Pero tengo la impresión De que Francisco Quiere decirte cosas Quiere hablarte De cosas distintas Estás en un móvil falso Porque fue el trato Que llegamos Aquí en el canal Quisieras venir acá Al set Mejor Y no estar aquí Hablando a distancia Si podemos estar Todos reunidos Aquí en esta En esta mesa En esta silla Francisco quiere decirte Un par de cosas A la cara Quiere proponerte algo Estarías dispuesta A venir a conversar Con nosotros Aquí al set Solo unos minutos Mirzi Te sentáis aquí Si pudiera Vamos a hacer un corte Yo la voy a buscar La Francisca va a ir a buscar A Mirzi Vamos a hacer un corte Pequeñito Un corte pequeñito Volvemos de inmediato Quédense con nosotros Con los limpiadores de pisos Y superficies Las soluciones EasyClean Y las pastillas Para baños Virutex Ahora todos 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 Disfrutan su casa Descubre la nueva familia De limpiadores Virutex Virutex Juntos es mejor Elección 360 Es vivir los primeros cómputos